¿Cómo estás pasando este periodo de cuarentena? Bien, bueno, obviamente que acá con la familia, disfrutando de estar en casa, así que nada, entreteniendo uno bastante, ya sea con tareas para los niños, como también haciendo diferentes actividades, así que dentro de todo pasándola bien. ¿Cómo se está viviendo toda esta situación en lo que va en lo profesional? No, es bueno, es un momento complicado para todos, no solo para nosotros acá en Uruguay, sino para todas partes del mundo, algo sin precedentes. Y bueno, primero obviamente la prioridad es la salud de la población y tratar de contener lo que es los contagios. Y después de ahí, bueno, ir abriendo diferentes rubros para que el país pueda seguir, siga rodando de la manera que lo estaba haciendo antes. Y bueno, de a poco se van abriendo diferentes rubros, como te decía. Y bueno, esperemos que el fútbol sea uno de ellos. Pero bueno, como te dije antes, lo primordial es la salud de la población. Y bueno, hasta que esto más o menos esté bien cuidado, por ahora tendremos que estar haciendo caso a las autoridades y quedarnos en casa. ¿Qué opinión te genera, a vos que sos una persona calificada en esto del fútbol, la selección peruana que volvió en Mundial después de 36 años y que el año pasado quedó segundo en la Copa América de Brasil, eliminando justamente Uruguay? No, yo siempre en Perú siempre lo valoré mucho, ¿no? Porque es una selección que siempre se caracterizó por jugar muy bien el fútbol, siempre fue complicada y siempre tuvo grandes jugadores. El hecho de haber clasificado en Mundial después de más de 30 años que no iba a Mundial, haber tenido una buena Copa América como fue el año pasado, digo, no me sorprende. Y menos hoy en el fútbol de hoy donde ya esas cosas ya son cosas más que suceden, ¿no? Porque si tenés buenos jugadores o una buena generación o un buen equipo, tenés posibilidades de llegar a esas instancias en competencias importantes. Así que es el fútbol de hoy el que estamos viviendo y como te dije antes, Perú siempre se caracterizó por manejar muy bien la pelota y por tener buenos jugadores. Vos te has enfrentado a referentes de la selección a Niel Solano en Inglaterra, cuando jugabas allá, a Pizarro, a Guerrero y a Farfán. ¿Cuántos los conoces? ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué son, digamos, los ídolos máximos del momento de acá? Sí, me he enfrentado con muchos de ellos. Obviamente me he enfrentado muchas veces con Perú y muchas veces con ellos, obviamente, en diferentes lugares de Europa o mismo de Sudamérica. Son muy buenos jugadores. Obviamente no tengo la oportunidad de conocerlos personalmente, pero uno como profesionales y como jugadores que son, son jugadores de un grandísimo nivel. Así que siempre fueron disputas, ya sean selecciones o en equipos, siempre fueron disputas lindas y duras, ¿no? Contra ellos. Si tuvieras que armar un once ideal con futbolistas de Sudamérica, ¿a qué peruano te gustaría tener en tu equipo? Yo creo que con Farfán te diría. Farfán, creo que sí, sí. ¿Por qué lo elegís a él? ¿Qué es lo que más te llama la atención futbolística? A pesar de las elecciones que ha tenido, siempre fue un jugador desequilibrante, ¿no? Obviamente que Guerrero, Pizarro, son jugadores también, digo, por elegir uno, ¿no? Son jugadores que cualquiera lo elegiría también. Pero en el caso de Farfán siempre me pareció un jugador muy interesante, un jugador complicado de marcar, pero que a veces las lesiones no le daban la continuidad que podía haber llevado a tener. Y siempre fue un jugador a tener en cuenta. Lo he enfrentado en juveniles, lo he enfrentado en la mayor, y me ha tocado también a nivel europeo. Entonces, por eso me parece, digo, un jugador con muy buenas condiciones, un jugador que puede jugar por fuera del plantero, que tiene gol, tiene llegada, pero también es asistidor, es desequilibrante por afuera, ¿no? Un jugador que capaz que las lesiones le han jugado un poco en contra, ¿no? Bueno, ¿cuánto conocés vos a Pablo Bengochea y a Gregorio Pérez, quienes dirigían los grandes de Perú? No, bueno, obviamente a Capalo lo conozco bien, tuve la oportunidad de trabajar con él. Él me pidió en aquel momento de venir a Peñarol, y para mí fue todo un orgullo, ¿no? Uno como jugador lo he visto mucho, he disfrutado mucho como hincha de Peñarol, de sus goles, de sus centros, de sus tiros libres, y bueno, haber sido dirigido por él en aquel momento, en 2015, Peñarol, en mi regreso a Uruguay, la verdad que fue todo un privilegio. Así que uno aprendió, tanto de él, del Vasco, del Profe, de toda la gente que conformaba su equipo de trabajo, muy buenas personas y muy buenos profesionales. Y en el caso de Gregorio, no, lo conozco más personalmente, por papá, por el maestro también, que nos ha ido bastantes veces a vernos nosotros cuando estábamos concentrados con la selección, y tenemos un cariño enorme, y la verdad, estamos en contacto, así que la verdad que una aprecio enorme, y una persona que tiene una trayectoria muy buena como entrenador, así que también tanto a Pablo como a Gregorio, obviamente Pablo en este caso está sin equipo, pero a Gregorio que sigue estando en Universitario, desearle todo lo mejor. Te pregunto también por Luis Aguiar, un futbolista uruguayo que jugó contigo y campeonó en Peñarol, y que ahora defiende los colores de Alianza Lima. ¿Qué opinión tenés de él como jugador? Es un muy buen jugador, muy buena persona, que trabaja mucho, con muy buenas condiciones, y la verdad que contento porque esté de vuelta en Alianza, donde él ya supo salir campeón, y bueno, esperemos que le vaya bien y se pueda quedar ahí muchos años. Yo sé que hemos tenido la oportunidad de compartir equipo en Peñarol, hemos salido campeón juntos, y como te digo, un jugador que tiene muy buenas condiciones, y que tiene fútbol para dar, así que esperemos y ojalá que se pueda quedar más tiempo ahí en Alianza Lima. El coronavirus ha agravado la crisis económica de muchos clubes de fútbol, y entre ellos Universitario de Deportes, club que aquí se comentó que entre 2015 y 2016, que mantuvo contactos contigo y quiso que fuera jugador de ellos. ¿Es cierto que tuviste conversaciones? En realidad no es que hubo ningún contacto oficial, sino que fue más por el lado de Chemo Anzolar, que uno tiene buena relación con él, y él estaba, yo me acuerdo si él estaba trabajando en el club, ahora no recuerdo bien, y bueno, me habló sobre el tema, pero yo en ese momento estaba en Peñarol, había tomado la decisión de venir para acá, y no se me pasaba por la cabeza la idea de ir a Perú, sí agradecido por esa posibilidad que se podría haber abierto, pero que en ningún momento llegó más allá, porque como te dije, yo ya había aceptado la oferta de venir a Peñarol. Te puedo decir que agradezco mucho el cariño de la gente peruana, la verdad que cuando uno va por Perú, o va por diferentes lados y se cruza con peruanos, la verdad que siempre se manejan con respeto, con respeto, perdón, y con mucho cariño, la verdad que en ese sentido uno está muy agradecido, y nada, decirte que en realidad fue así, no hubo ninguna comunicación oficial del club, sino fue más por allegados. Te cuento que un futbolista peruano de 16 años, que se llama Kluiver Aguilar, fue vendido al Manchester City para cuando cumpla 18 años, ¿qué le recomendarías a un jugador para triunfar tal y como tú lo hiciste, digamos, y dar ese paso de calidad tan grande? ¿Con qué se va a enfrentar? Es fundamental, primero es empezar a aprender inglés, porque te va a abrir muchas puertas, y te va a sentir mucho más cómodo a vos y a la familia, aquellos que lo van a acompañar, a sentirse más cómodo en esa ciudad. Luego, trabajar, yo como jugador profesional, desde que comencé hasta que terminé, siempre quise aprender y siempre aprendí, y siempre uno puede aprender más. Entonces, no el hecho de que ese jugador, que debe tener muy buenas condiciones, haya sido comprado por el Manchester City a esta edad, no significa que está todo prendido, sino que todo lo contrario, le ven condiciones muy buenas, por algo lo han hecho, pero tiene que seguir mejorando, porque esto continúa. Entonces, no pensar que porque hoy haya sido comprado por el Manchester City, ya está todo hecho. Ahí es donde se comete el error, y ahí es donde dejamos de crecer, dejamos de aprender, y después ya se nos hace complicado, y ya es tarde para volver a retomar. Entonces, aprovechar que tiene la oportunidad de estar en uno de los mejores, de unos equipos más fuertes económicamente del mundo, y tratar de aprender y mejorar, mejorar día a día, mejorar y seguir mejorando durante toda su carrera, que siempre hay mejora, y hay tiempo y hay espacio. Eso es muy importante. Forlán, ¿cómo de te sueña con dirigir en Europa? Yo voy poco a poco, la verdad que, obviamente que si te tengo que decir, obviamente sí, me encantaría, pero, como también tener la posibilidad de dirigir la selección, pero en este caso recién empiezo, y hay que ir viendo, son muchas cosas que se tienen que ir dando, y la verdad que, hoy estoy disfrutando mucho de la posibilidad de estar dirigiendo a Piñarola, no me lo planteo en este momento, voy paso a paso, y no voy mucho más allá en estos momentos. ¡Gracias!